hola qué tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy se va a hacer una aplicación de fertilizante a lo que es el cultivo de maíz vamos a hablarles también de cómo son las pérdidas y consecuencias que trae al aplicar ciertos productos y los beneficios que tienen otros en qué condiciones vamos a poder elegir mejor un fertilizante recuerden que si les gusta estos vídeos apoyen el canal dejando su like y suscribiéndose aquí abajo del vídeo dice suscribirse y esto apoya bastante para seguir creciendo a la hora de nosotros hacer nuestras fertilizaciones debemos de buscar algo maximizar la eficiencia de estos aquí yo tengo varios fertilizantes el cual van a tener una interacción ya sea con el medio ambiente el suelo muy diferente cada una y ahorita vamos a hablar un poquito sobre ellos nosotros al tomar la decisión de fertilizar debemos de tomar una cosa bien en cuenta maximizar su eficiencia tomando tres objetivos o tres cosas a grandes rasgos que sea económicamente rentable socialmente bien hecho y también tener mucho cuidado con el medio ambiente aquí nosotros tenemos varios fertilizantes los cuales debemos de elegir bien el uso de ellos porque porque cada uno de estos va a tener una interacción diferente por el medio ambiente las cantidades de humedad que hay como pueden haber aquí ya como pueden ver aquí ya está húmedo también van a tener una interacción con el suelo las bacterias que existan aquí la materia orgánica y todo esto va a afectar en cierta forma el rendimiento de nuestro fertilizante aquí tenemos nosotros nuestras fuentes nitrogenadas pero antes que nada quiero que vean lo que vamos a hacer aquí tenemos una aplicación en banda que va a ser a un ladito de la planta no es alboleo y tampoco es enterrada estos dos temas los tocaremos en otro vídeo diferente a este las fuentes de sulfato y de urea aquí que tenemos tienen cada una como ya mencionamos diferente interacción con el suelo cuáles son las principales diferencias que van a existir en los sulfatos cuatro sulfatos diferentes que tenemos aquí comparada a lo que viene siendo las ureas y el nitro perfecto es que a la hora de nosotros utilizar un sulfato este acidifica el suelo o en el momento que se está deshaciendo en la parte donde cayó se va a ser más ácido caso contrario a estos productos que son urea que sube lo que es el ph se alcaliniza en el momento y en ese momento es donde comienza la pérdida por volatilización y eso va a ser en lo que vamos a enfocarnos ahorita vamos a enumerar cinco variables que afectan la eficiencia de nuestro fertilizante a la hora de aplicarlo la número uno va a ser la humedad que hay la número dos la temperatura la número tres propiedades del suelo y materia orgánica la número cuatro específicamente el ph y la número cinco el viento que puede haber dentro de nuestra aplicación y días después de que está ahí y no tiene las mejores condiciones para que comience a aprovecharse la humedad juega un papel muy importante en nuestra aplicación de fertilizante ya que si nosotros hacemos una aplicación en un suelo que está muy seco o que no vamos a tener un riego o que las lluvias no son muy próximas lo que va a pasar es que la hidrólisis va a ser muy lenta no se va a incorporar a nuestro suelo de manera rápida y las otras reacciones como las propiedades físicas que van a lograr en conjunto junto con las actividades de los microorganismos van a ser mayor a esa hidrólisis entonces ahí va a ser donde empecemos a perder por tema de humedad entonces la mejor forma es que tenga cantidad de humedad correcta o que vaya a tenerla después de nuestra aplicación pero también que no esté inundado porque en un suelo inundado lo que va a pasar es de que la hidrólisis se va a acelerar bastante y vamos a tener también esa pérdida ahí en la superficie en un suelo inundado nuestro fertilizante tipo urea se va a ver afectado porque este mismo va a ser que el agua incremente su ph y como ya mencionamos se va a producir ese carbonato de amonio y se va a perder muy fácil en cambio un sulfato no comparándolo ahí en terrenos húmedos o inundados perdón vamos a tener una mayor eficiencia de nitrógeno de un sulfato que de una urea pero recuerden el cultivo también en condiciones de inundación ahí vamos a tener problemas la temperatura es otra variante que va a afectar el uso de nuestro fertilizante ya que a mayor temperatura estos procesos van a ser más rápidos entonces cuando se aumenta la temperatura vamos a tener un incremento de gas amoníacal el cual se nos va a perder más rápido eso va muy de la mano con lo que ya mencionamos de la humedad en caso de que no tengamos la humedad suficiente este proceso se va a incrementar y es por ahí por donde vamos a empezar a tener también pérdidas también va muy de la mano con nuestro siguiente variante que es las propiedades del suelo y materia orgánica nosotros si tenemos en nuestro suelo arcillas y mayores cantidades de intercambio cationico éstas van a poder retener mejor el amonio que van a ser aprovechados por las plantas en cambio en suelos donde son más arenosos que nuestro intercambio cationico es menor vamos a tener mayores concentraciones de gas amoníacal que no van a estar siendo agarradas tan rápido y se van a estar perdiendo más fácilmente en cuanto a términos de materia orgánica vamos a poder observar que si hay esquilmos cantidades de materia orgánica estos van a hacer que nuestra urea se acelere por la enzima ureaza que va a estar muy presente entonces en esos momentos nosotros también debemos de tomar en cuenta que podemos tener mayor volatilización de nuestro nitrógeno en caso de que nuestro suelo no sea haya sembrado de esta forma como lo pueden ver de manera tradicional metiendo rastras y demás y que dejemos al abranza cero nosotros vamos a tener mayores cantidades de lo que es materia orgánica y nosotros al aplicar el nitrógeno éste va a ser perdido más fácilmente comparado aquí claro está que la materia orgánica pues es muy buena pero en términos de pérdida ahí se incrementaría más aparte de que no estaría 100% en contacto con nuestro suelo os habrán dado cuenta el ph es un factor muy importante de amonio se nos va a convertir a gas amoníacal por el durante se incrementa el ph el urea cuando se deposita en el suelo va a incrementar el ph no importa que esté bajo 4.55 se va a incrementar en ese micrositio haciendo que nuestro gas amoníacal se pierda la variante número 5 es las velocidades de viento de forma indirecta puede ocasionarnos que a mayor cantidad de viento nuestro suelo se va a secar más rápido y también las temperaturas van a incrementar por esa cuestión entonces como ya vimos estos cinco factores van a en conjunto no trabajan independientemente uno del otro este conjunto va a ser si se presentan buenas las condiciones nuestro aprovechamiento de urea o nitrógeno va a ser mayor en caso de que las condiciones se vean afectadas poco a poco va a ir bajando nuestra eficiencia entonces el urea va a variar nuestra eficiencia dependiendo de todas las condiciones que ya hablamos y podemos tener pérdidas hasta de un 40 por ciento solamente por volatilización entonces se hacen modificaciones actualmente a nuestro fertilizante ureico que puede ser de muchas formas ahorita les voy a mencionar en cuanto al tema del ph recuerdan que a mayor ph pues vamos a tener más pérdida entonces se le colocan ácidos fuertes para tratar de que en el micrositio donde está colocada el ph no suba y no tengamos esa pérdida entonces ya es una modificación de éste otra de las modificaciones que se le hace a la urea que es lo más utilizado actualmente es agregarle un ingrediente que es n-butil tiamina tío fosfórica conocida en el mercado como agro time que vamos a tener con éste la mejor eficiencia de nuestro nitrógeno y no vamos a tener esas pérdidas de volatilización o se van a ver altamente reducidas esas pérdidas comparado a la utilización de una urea normal aquí se va a cargar lo que es la mochila para hacer la aplicación de lo que es el fertilizante cómo funciona esta mochila es solamente de una salida en otros vídeos ya mostramos cómo es de dos salidas pero aquí ya una vez cargada la persona va a entrar al surco y con el dedo va a ir regulando esta conexión de manguera y a tubo pvc con el dedo aquí como pueden ver está obstruyendo el paso de lo que es la salida del del fertilizante y cuando levante el dedo vamos a tener la salida de nuestro fertilizante cuando queremos detener esa salida solamente vamos a colocar el dedo o queremos ir bajándole aquí vamos a ver que el chorro es menor y si lo soltamos todos vamos a ir incrementando la salida de este junto con esta salida y la velocidad que llegue la persona es como se va a ir calibrando la cantidad de fertilizante que se quiere tirar por hectárea aquí ya se está cargando lo que es el nitrógeno protegido aquí tenemos la lo que se está aplicando aquí pueden observarlo se van a cargar hay cuatro personas que están haciendo la aplicación de este nitro perfecto más k brn para no decirlo de otra forma y van a comenzar a hacer la aplicación se están tirando aproximadamente 350 kilogramos hasta 400 por hectárea en esta parcela tenemos 95 mil plantas por hectárea 7.15 más o menos por cada metro y es así como se va a comenzar a fertilizar el 2 2 3 2 2 3 3 4 6 4 ¡Gracias!